La semana pasada estuvimos comentando un poco sobre este tema y hoy queríamos hablar específicamente sobre el DLT-CAD 2021. Entonces, quiero hacer una pequeña referencia previa y el DLT es aplicado para desarrollar proyectos de líneas de distribución y transmisión en general, ¿no? De cualquier nivel de tensión, cualquier modelo de estructuras en cualquier configuración. Pueden ser niveles de tensión de muy alta tensión, como 220 kilovoltios, 380, 500 kilovoltios, o líneas de subtramisión 60, 69, 66 KB, 138, o líneas de distribución, digamos, de 10, 13, 22, 35 KB. En general, cualquiera de los niveles de tensión que podamos tener en nuestro proyecto. De hecho, el programa tiene dos módulos, ¿no? El módulo que permite desarrollar proyectos hasta 35 KB, líneas de distribución. Son los, lo que llamamos el DLT-CAD Lite, aplicado específicamente para líneas de distribución. Y el DLT-CAD Full, que tiene herramientas adicionales que nos permiten desarrollar, además, proyectos de líneas de transmisión de 138, 220 o niveles de tensión superiores. La diferencia, básicamente, es que en el Full hay algunos cálculos adicionales que no vienen en el Lite o en la versión Distribution, ¿no? La versión Distribution o la versión de Distribution está orientada principalmente a líneas de distribución de, que no tienen, pues, cadenas de aisladores, o en todo caso, que las cadenas son bastante cortas. No. No, 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 no sé, no, no veo, pues, es tratado. Y también el Full aplicado para líneas de transmisión, como le decía, de alta y muy alta tensión. Cualquier configuración en cualquier tipo de material, podrían ser torres de celosía, postes metálicos, postes de madera, bueno, un poco para explicarles cuál es el rango que abarca cada uno de ellos, ¿no? Bien, nuevamente vamos a reiterar a los participantes que, por favor, cuando ingresen, apaguen su micrófono para evitar interferencias. A veces se corta la señal por ese tema y no salimos de la idea de lo que estamos hablando. Bien. Entonces, ese es el resumen de algunos niveles de tensión que pueden haber en distintos países, reiterando que podemos trabajar en cualquiera de estos niveles de tensión. Entonces, la versión Light o Distribution aplica para líneas hasta 35 KB. Y para las líneas que van de 60 hacia arriba, ya es recomendable utilizar la versión Full, porque tiene cálculos adicionales, como, por ejemplo, análisis de perfiles laterales, que es oscilación de cadena, cálculo de offset o desplazamiento de cadenas por desequilibrio de tensiones en el tendido, árboles de cargas. Entonces, esos temas básicamente son para línea de transmisión. En cambio, línea de distribución fundamentalmente es cálculo de postes, distribución de estructuras, cálculo de catenarias. De hecho, puede trabajar con cuatro ternas si es necesario en cualquiera de esos grupos. Para nosotros trabajar, entonces, como siempre, necesitamos como dato de entrada la topografía y sobre eso vamos a desarrollar la distribución de estructuras. Y hay que tener, pues, los datos de los tipos de estructuras, los tipos de conductores que ya vienen en las bases de datos del ETCAT, que es lo usual que trabajamos incluso en las versiones anteriores. Entonces, el software puede ser aplicado en cualquier proyecto de líneas, puede ser proyectos de electrificación rural, proyectos de líneas de transmisión, subtransmisión, digamos, estudios de líneas nuevas, factibilidad, evaluación de líneas existentes y también para soporte académico en la formación profesional, o sea, en las universidades como soporte académico a las actividades que normalmente son teóricas. De hecho, hay muchas universidades ya en América Latina que vienen aplicando esta herramienta como parte de la currícula o como soporte académico. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de cómo haríamos un proyecto de línea con las nuevas características. Las versiones anteriores, normalmente cuando trabajábamos datos topográficos, necesitaba la topografía de la línea, o sea, los datos topográficos en coordenadas X, Y, Z o en coordenadas UTM, ¿no? También trabajaba con archivos KML, pero para un solo tramo. Entonces, se ha trabajado solo para un tramo de línea. Aquí vamos a poder trabajar con múltiples tramos y jalando archivos también en coordenadas UTM, pero también de archivos KML de Google. Lo que pasa es que hasta hace algún tiempo, Google tenía una opción abierta como para que podamos leer la altitud o las cotas del terreno teniendo la coordenada geográfica. Después, Google bloqueó esa opción. Entonces, ella es una opción que tiene un costo, ¿no? Pero hemos hecho nosotros un acuerdo de manera que podamos utilizar esa opción y podamos entregar a los usuarios el software y puedan usar esa opción de cálculo de altitudes y cotas directamente de Google sin costo adicional para ellos. Entonces, es un acuerdo que nosotros hemos definido para poder usar esas opciones de Google. Y eso es lo que justo queremos mostrar en esta oportunidad. Bien, entonces aquí, por ejemplo, tenemos una imagen. Esta es una vista en el Google Earth de una zona geográfica. Hemos tomado como ejemplo esta zona geográfica que corresponde al Valle del Colca, a la zona del Valle del Colca en Arequipa. La idea es que podamos obtener datos desde el mismo Google. Eso se usa mucho cuando trabajamos en proyectos de factibilidad o estudios de factibilidad o prefactibilidad o incluso para estimar el costo de una línea. En algunos casos, como un proyecto preliminar, se utiliza mucho esto. La recomendación, claro, cuando hacemos un proyecto ya definitivo es que tengamos los datos más reales porque el Google trabaja con fotografías y eso puede restarle precisión, sobre todo en los cálculos de altitud o algunas coordenadas. Hay algunas coordenadas que puede ser que no coincidan. Entonces, este de aquí es una imagen que está en Google y aquí lo que estamos definiendo son vértices. Por ejemplo, aquí hemos definido un punto. Este es un punto B5 que se llama vértice. Podríamos agregar, acá por ejemplo estamos asumiendo que la línea viene del B5 a B4. Podríamos agregar aquí un punto, solo para ejemplo voy a agregar aquí un punto. Digamos que voy a suponer que el otro punto viene por aquí, siguiendo un poco la carretera, viene a este punto y voy a llamar a este de aquí B5 a. Este es el vértice de B5 a y tiene una descripción que vamos a llamar vértice. Estos textos son importantes si es que quiero recuperar la información directamente con el software. Entonces, con ese criterio, así como acabo de hacer, hemos definido los demás puntos que están aquí, B4, B3, asumiendo que ese es el recorrido de una línea. En la parte más, esto llega de una localidad a otra. Aquí está la localidad de Chivay. Hay una línea que sale para la otra localidad. Aquí hemos hecho otro trazo similar, haciendo definiciones solo de vértices. Pero aquí hemos definido este punto B0, pero en la descripción le hemos puesto B tramo 2. Y de aquí le hemos puesto B tramo 2. Entonces, el otro tramo tenía esta etiqueta que era vértice. Este tramo le he puesto una etiqueta que es vértice. ¿Para qué? Para poder diferenciar diferentes tramos. Esa etiqueta ustedes lo pueden poner. No es una etiqueta estandarizada. Lo ideal es que definan todos los puntos que pertenecen a una línea con un solo código, con una sola etiqueta o con la misma etiqueta. Entonces, esta es una forma de definir vértices de un recorrido, de una línea. Y luego, sobre eso vamos a trabajar definiendo automáticamente el recorrido. Otra alternativa, otra forma podría ser, supongamos que yo quiero trazar una línea a partir de este punto para llegar hasta esta localidad que está alejada. Entonces, lo que yo puedo hacer, otra opción es trazar simplemente una poligonal, como se suele hacer en Google, tras una poligonal. Voy a definir el punto, digamos, esto voy a llamar LP derivación 5. Así lo voy a llamar. Y la línea, digamos, que empieza en este punto, voy trazando el recorrido como líneas de recorrido. Acabo de definir. Digamos, acá estoy haciendo un trazo directo y voy a llegar a este punto, digamos, a ese punto. Ya está. Esa es una línea que acabo de trazar. Es una línea como un trazo que se hace en Google. Ya está. Entonces, acabo de hacer esos trazos. Y eso lo tengo en este archivo que estoy trabajando en LP. Chivay. Ya está. Entonces, luego este archivo lo voy a guardar. Con la opción del Google, vamos a guardar esto como sitio. Aquí donde estamos trabajando. A ver, estamos trabajando en esta prueba. Entonces, aquí vamos a llamar pequeño sistema eléctrico. Vamos a llamar Chivay 40. Ya está. Y en formato KML. Luego, ya en el programa podemos recuperar esa data y sobre eso trabajar. Hemos hecho trazos con vértices, hemos hecho trazos de líneas y vamos a recuperar eso con esta opción de cargar datos del Google en archivo KML. Archivo KML. Aquí está, PCHivay 40. Vamos a abrir ese dato. Esa es la información que teníamos. Fíjense, aquí están las etiquetas de los puntos que hemos definido como vértices. Hay otros puntos que hemos definido simplemente como construcciones. Entonces, podemos generar todos los gráficos que nos consideremos pertinentes, pero no todos van a pertenecer a la línea. Y aprovechando los atributos que hemos definido, vamos a poder definir los tramos de línea que sean necesarios. Entonces, voy a aplicar esto y tengo la data en vista de planta de los puntos topográficos que acabamos de jalar desde el Google. Simplemente son puntos. Todavía no está definida la línea. Es más, aquí van a haber varios tramos de línea. Recuerden que cuando nosotros trabajamos en una línea, el programa trabaja con configuraciones por normativa o por reglamentaciones. Eso debía haber recomendado previamente. En todo caso, aquí yo había previsto ya la configuración de G. Esa configuración de G estaba asociado y está asociado a unas bases de datos normalizadas, las cuales vamos a aplicar para nuestro proyecto. Como me dice, acá hay una pregunta que me dicen, ¿cómo se llama el programa? Estamos trabajando con el DLTCAT, ¿no? Entonces, estamos cargando los datos del Google directamente al DLTCAT y sobre eso vamos a desarrollar la definición de las rutas de las líneas y sobre eso vamos a calcular la línea. Acá me preguntan, ¿el Google no calcula trazos de ruta óptimos? Bueno, el Google permite hacer trazos, uno puede definir las rutas como quiera, más es un tema gráfico, ¿no es cierto? Entonces, en el Google no vamos a hacer el diseño, básicamente es para hacer levantamiento topográfico. El diseño lo vamos a desarrollar dentro del DLTC. Lo que podemos hacer es cargar varias rutas o definir varias rutas en el Google y en el DLTC hacer el análisis de cuál sería la ruta óptima, ¿no? Bien, aquí tenemos ya entonces los puntos. Ahora vamos a definir las rutas de la línea. Para eso, vamos a ir a la vista de planta. Entonces, en las versiones anteriores existía ya la opción de trazo de ruta automático, pero trazaba para una sola ruta y teníamos que tener los datos topográficos para esa ruta. Aquí me preguntan, ¿reconoce la zona? Sí, el software reconoce la zona automáticamente según la coordenada geográfica que hayamos cargado. Entonces, fíjense los atributos que tenemos en nuestro caso, en los datos que hemos cargado. Acá hay una lista de vértices. Hay otra lista de vértices con otros atributos, VTRAMO2. Entonces, voy a seleccionar primero los que tienen el atributo vértice, que es lo que hemos definido en el Google. Incluso aquí está el último vértice que hemos generado, el V5A. Entonces, vamos a definir dónde empieza la línea. De acuerdo al trazo que hemos hecho aquí en el Google, si la línea empieza aquí en Chivay, lo lógico es que empiece en el vértice 24, porque así lo hemos definido. Si yo quisiera que la línea empiece en la otra localidad, podría empezar en el vértice, en este punto que hemos llamado vértice, o simplemente en el V5. Entonces, eso es lo que tenemos que indicar, dónde empieza nuestra línea. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Entonces, voy a indicar que empieza en el vértice 24, que es el punto de salida aquí en Chivay. O sea, los datos no tienen que estar ordenados, ¿no? Solo tengo que indicarle dónde es el punto de inicio y de acuerdo a la ubicación que hemos definido, el software va a ir haciendo el escaneo y buscar el recorrido de la línea. O sea, aquí está el vértice 24. Bien, entonces yo le digo que la línea va a empezar en el vértice 24 y al definir, ya definió este recorrido. Ahí está. Acaba de definir la línea desde el vértice 24 hacia adelante. Y aquí podemos ver los ángulos de recorrido de línea o cambio de dirección. Y acá hay un punto, si se dan cuenta, el vértice 20, 22, que no lo tomó, que no lo capturó. El vértice 20, 21. ¿Por qué no lo capturó? De repente no habíamos definido el atributo adecuadamente. A ver, vamos a ver. Aquí está la lista de puntos. Entonces, el vértice 21. Aquí está el B21. Ajá. Fíjense, esto tenía el texto vértice y aquí cometimos un error. Pusimos veritze, ¿no? Un error de tipeo. Y por esa razón no reconoció, porque el software hace seguimiento a los atributos. Como este atributo es distinto, no lo reconoció. Bueno, eso tiene solución en todo caso. Si eso pasa, podríamos aquí hacer, agregar ese vértice o simplemente eliminar el trazo y volver a trazar. Entonces, acá hay una opción que dice inserta vértice, que me permite precisamente corregir este tema, ¿no? Entonces, voy a seleccionar este punto y selecciono el nuevo vértice. A ver, insertar vértice. Creo que no lo reconoció. Bueno, algo pasó ahí, no lo reconoció. En todo caso, pude haber. En todo caso, antes de hacer el trazo, lo que he hecho es eliminar el trazo anterior. Voy a corregir este punto, el vértice 23. Le voy a poner el texto correcto. O sea, debí llevarse vértice. Y aquí le voy a poner igual el mismo atributo. Lo que voy a corregir. Y vuelvo a hacer el trazo. Seleccionando ahora nuevamente los puntos que tienen ese código. Indico el punto de inicio. Y ya está. Creo que no lo reconoció. Algo pasó aquí. Bueno. Y ya está. Y ya está. Ahora sí. Lo que pasa es que no había guardar cambio. Entonces, ya hizo el trazo de la ruta 1. Digamos que quiero hacer el trazo de la ruta 2 también utilizando los atributos. Igual voy acá a la opción de trazar. Pero esta vez voy a escoger los puntos que tienen el atributo v tramo 2. Y este es el tramo. Voy a definir el punto de inicio que sea el B a 0. Y ya tengo la segunda ruta. Aquí acabo de trazar la segunda ruta. Entonces, el tramo actual. Este es el tramo que acabo de trazar. El tramo 2. Vamos a ver cómo es el perfil topográfico del tramo 1. Este es el perfil topográfico del tramo que acabo de trazar. Donde solamente están definidos los vértices. Y el tramo que inicialmente habíamos definido es este de aquí. A ver, voy a hacer selección del tramo. El tramo. Veo el perfil. Este es el perfil del otro tramo que es mucho más extenso. Entonces, tengo los dos tramos. Un tramo más extenso y un tramo más corto. Bien. Lo que acabo de hacer es trazar ruta cuando tengo datos definidos de los atributos de los vértices. Aquí había un tramo que nosotros definimos hace un momento. Un tramo que no habíamos puesto vértices. Es un trazo simplemente de una línea en Google. Entonces, lo que voy a hacer es ahora convertir esto en una línea también. Entonces, ya usamos otra opción. Ya no es la misma opción que habíamos hecho antes. Entonces, acá hay una opción que dice convierte la polilínea de Google en una ruta de línea. Seleccionamos esa opción. Hago un clic aquí. Y fíjense automáticamente el software. Y ya definió los datos de esa línea. Entonces, ahora ya tengo tres líneas. La línea principal. El tramo de ruta que hice aquí en la segunda línea. Y una tercera línea que acabo de trazar reconociendo las polilíneas del Google. Ya no por vértices, sino por polilíneas o poligonales del Google. Y si queremos ver cómo están estos datos, voy a ir acá a la opción de editar este tramo. Este tramo que acabo de ver. Aquí está. Fíjense, no tiene atributos, no tiene códigos, no tiene etiquetas. Entonces, voy a llamar, por ejemplo, esto B tramo 1. Le voy a poner las nuevas etiquetas. Porque eso no le habíamos puesto. Porque he reconocido los datos desde el Google, ¿no? Entonces, estoy editando ya los textos para que yo pueda tener la identificación al momento de hacer el diseño. Eso me va a facilitar. Y le puedo poner un atributo también aquí, si quiero otro atributo, ¿no? Digamos, vértice 2. Así. A todos le voy a poner el mismo atributo. Pero, ojo, que ya la línea existe y no es obligatorio, pero podría complementarlo haciendo la edición de los puntos ya dentro del programa. Con lo cual, tengo ya definidas las etiquetas de ese tramo. Igual, en este punto podríamos mostrar. El perfil, aquí está el perfil. Entonces, ahora ya tenemos tres tramos de perfil de línea. Un tramo más extenso, que está por aquí. El otro tramo más pequeño y este de aquí más pequeño, ¿no? Claro, cada uno hay que centrar. Otro detalle es que todos estos son solamente vértices. Entonces, aquí es donde vamos a aprovechar la opción de colocar puntos intermedios. Podríamos empezar en cualquiera de ellos. Voy a empezar en este tramo, el tramo mayor. Vamos a seleccionar este tramo mayor. Seleccionar tramo activo. Y para este tramo activo vamos a editar. Aquí están los puntos. Y puedo completar, digamos, puntos intermedios. Vamos a suponer cada 25 metros. Definimos la ruta. Ya está. Ya hizo el grado al completar los puntos intermedios. Y automáticamente me define el perfil detallado de ese recorrido. Entonces, acá ya tenemos el perfil detallado con las altitudes de todos los puntos. Ya internamente el software está leyendo las altitudes del Google y me permite ver el perfil. Porque recuerden que en el Google Earth los datos que nos entregan solamente es la coordenada geográfica, latitud y longitud. Ya el software convierte la data a coordenadas UTM. Y eso es lo que nosotros estamos viendo aquí cuando decimos puntos XYZ. Aquí está la data ya convertida. Ya calcula las, ubica la zona geográfica. Si es que hubiera un traslape, igual el software automáticamente reconoce y define la zona UTM de cada punto. Entonces, ha obtenido las coordenadas XY y también la altitud y la zona. Todo esto lo hace automáticamente en función a la coordenada geográfica que hemos cargado desde el Google. Lo mismo podríamos hacer para los otros tramos. Por ejemplo, este tramo que habíamos trazado último. Voy a seleccionar este tramo y voy a agregarle puntos intermedios cada 20 metros. Ya está. Entonces, ahí está el perfil topográfico de ese otro tramo. Es un tramo más pequeño. Es un tramo más extenso. El primer tramo es más extenso. Y el segundo es un tramo más pequeño. Y en cada uno de ellos podemos empezar nuestro diseño de línea. De hecho, en cada uno podríamos definir rangos de hipótesis. Pero vamos a ir a la aplicación de la distribución de estructuras para poder ver cómo hacemos la distribución de estructuras y qué otras opciones nos presenta esta nueva versión. Entonces, voy a ir ahora a trabajar con el eje principal, con este eje principal. Voy a seleccionar este eje principal. Selecciono el tramo principal con doble clic y ya estoy trabajando en el eje principal. Tanto la vista en planta como la vista en perfil trabajan dentro del mismo entorno del software. Igual el transprocesamiento de datos topográficos, los trazos de ruta, cálculos de perfil, todo está dentro del mismo entorno. De manera que no se pierden los datos de la georreferenciación. No es que yo calcule el perfil y exporte un archivo para verlo en perfil. No, el software trabaja simultáneamente en planta y perfil. Entonces, no se pierde ninguna información y todos los puntos se mantienen georreferenciados. Bien, sobre esto entonces vamos a hacer el diseño de la línea. Aquí vamos a comentar algunas otras opciones que presenta esta nueva versión. Entonces, estas son las opciones de configuración que había normalmente en las versiones anteriores. Pero aquí tenemos un tema del empotramiento. El empotramiento de las estructuras que vamos a utilizar en la distribución puede ser variable o puede ser fijo. El dato es que cuando es variable, en el caso, por ejemplo, de la normativa peruana, si es directamente enterrado es el 10%. Entonces, este factor K1 puede ser 10%, o sea, altura entre 10. En el caso de Colombia, algunas empresas eléctricas de Colombia utilizan la séptima parte de altura del poste. O sea, H poste entre 7. Entonces, esto podría ser entre 7. Por lo tanto, este factor es evitable y puede adaptarse a cualquier modelo de trabajo. Además del porcentaje de altura, algunos consideran un factor adicional, una constante. Que en el Perú puede ser 60 centímetros. O sea, hablamos de 10% más 60 centímetros. En Ecuador, normalmente es 10% más 50 centímetros. Entonces, aquí podemos definir los 50 centímetros adicionales cuando trabajamos con postes directamente enterrados. A ver, acá hay algunas preguntas que me decían, antes de seguir esa parte voy a, porque hablamos de topografía. Ah, ya, acá me decían del vértice 21. Ya corregimos ese tema. Las polilíneas de color cyan son líneas existentes. Entonces, no, lo que estamos haciendo aquí es, el color cyan es la línea actual, la línea que estoy, ah, perdón, la polilínea cyan, ah, se preguntan a esto de aquí que es el celeste, yo le llamo celeste. Estos de aquí pueden ser trazos de ruta, de líneas, pueden ser líneas existentes, pueden ser simplemente carreteras o puede ser cualquier otra poligonal, ¿no? Yo puedo ir definiendo esto en función a mi necesidad. En este momento esto, por ejemplo, simplemente es una, esta línea es una carretera. Esto de aquí es una polilínea que si yo necesito, o sea, acá cuando hemos ido al Google, voy a volver al Google, disculpen. Acá, por ejemplo, yo tengo un eje principal que es esta línea que venía por el vértice 17. Entonces, si yo quiero trazar otra línea para alimentar otra localidad, pero como es una línea poligonal del Google, el software en principio lo reconoce simplemente como una poligonal. Y yo después lo puedo convertir en línea de distribución o línea de transmisión para el diseño. O simplemente lo dejo como poligonal para efectos de planimetría. Y en planimetría puedo convertirlo en carretera o en algún otro elemento. Acá hay varias poligonales. Entonces, no necesariamente es una línea existente, podría ser una línea existente. Entonces, yo lo convierto en una poligonal de línea existente. Este, por ejemplo, es el seguimiento de una carretera. Aquí hay una poligonal que es una circunferencia de un pozo de toreo que es tradicional en esas zonas. Entonces, esas líneas pueden ser de distintos elementos. Solo si es que yo lo convierto en línea para diseño, se convierte en línea de distribución o línea de transmisión. Si no, se mantienen como poligonales de la topografía como información que después puede servir para la planimetría. Para eso, ¿tiene que estar conectado a internet? Sí, mientras yo voy haciendo reconocimiento de datos topográficos, hasta que yo haga todos los reconocimientos de puntos topográficos y haga la lectura de altitudes, tengo que estar conectado a internet porque el Google trabaja con internet. El software tiene la opción de trabajar con internet, pero también hay una opción de trabajar con llave física. Entonces, los que tienen el modo net que trabaja con internet, siempre van a estar conectados a internet. Ahí no habría problema. Los que están usando llave física van a tener que utilizar conexión a internet para poder hacer la lectura de datos del Google, por lo menos en ese momento. ¿El Google tiene la opción para configurar un UTM? Sí, creo que el Google tiene para configurar un UTM y uno puede exportar los datos en coordenadas UTM. Pero la idea es que no hagamos procesamiento adicional en el Google. Además, cuando ustedes convierten a UTM, el Google solamente les va a entregar la coordenada UTM, pero solo X y Y, o sea, este y norte, y no les va a entregar la altitud, salvo que calculen el perfil y les entrega el perfil calculado. Pero cuando les entrega el perfil ya se pierde la coordenada UTM. Entonces, por eso es que nosotros calculamos, o mejor dicho, cargamos la data original y sobre la data original se trabaja dentro del mismo entorno georreferenciado para tener la información real. Acá me dicen cómo agregar los puntos intermedios. Es una opción simplemente de agregar vértice en el software. Es una herramienta del software que utiliza esta opción, ¿no? Agregar vértice intermedio. Eso si es que no he insertado algún punto. Entonces, yo selecciono la opción insertar vértice y tengo que marcar en qué tramo voy a hacer. Entonces, marco el tramo y luego marco el vértice o el nuevo punto que voy a insertar y automáticamente el software convierte la ruta y cambia la ruta, ¿no? Entonces, es un procedimiento interno del software que el margen de error nos da. El margen de error que nos va a dar depende del nivel de precisión de las fotografías que manejamos en las imágenes del Google, ¿no? Entonces, las imágenes del Google, algunos tienen muy alta precisión, pero algunos tienen poca precisión. Entonces, está manejado en eso. Por eso que este tipo de trabajo usualmente es para proyectos preliminares o de proyectos de factibilidad. ¿Cuál es el procedimiento si los datos son registrados en GPS? Si son en GPS, yo lo puedo descargar el archivo a un Excel y cargo el archivo de Excel directamente del software como coordenadas UTM o como coordenadas GPX. Para eso el software tiene varias opciones. Aquí, cuando yo cargo, puedo cargar archivos. Al momento de seleccionar datos, ¿no? Puedo seleccionar tipo GPX. Yo he usado la opción KLM tipo GPX o puede estar en X y Z, en UTM, en Excel o puede ser en archivo texto. Entonces, cualquiera de estos puede estar en archivo texto o en archivos Excel, ¿no? Hay una pregunta que nos hace Ítalo. ¿La profundidad de excavación para hoy o poste depende de la altura del poste o del tipo de terreno? Bueno, hay dos criterios. Normalmente se considera la altura de empotramiento genérico y luego, si es que el terreno, por ejemplo, es fangoso o es rocoso, podemos cambiar la altura de empotramiento según el tipo de terreno. Pero en principio se maneja una altura de empotramiento típico. Y según el tipo de terreno ya se va haciendo los casos particulares. Acá nos pregunta, ¿hay que cargar los ríos, quebradas y servidumbre? Sí, o sea, es cosa de definir aquí en el Google, ¿no? Los ríos, definir los trazos de río, los trazos de otros elementos y todo eso lo va a cargar el software como datos topográficos y sobre eso ya uno puede ir definiendo los atributos para ver qué tratamiento le hacemos, ¿no? Acá hay un enlace que nos ha compartido Javier Félix. Entiendo que es alguna normativa, no lo voy a descargar ahorita, pero lo voy a descargar después. Este de aquí lo vamos a guardar para poder descargarlo después porque ahorita estamos con el tiempo y se nos va a ir. No sé de qué se trataba, pero lo voy a guardar por si acaso. Si trabajamos en Google, a ver la pregunta que nos hacen. Si trabajamos en Google ya no es necesario realizar el levantamiento topográfico con LIDAR. La diferencia es un poco la precisión, ¿no? La tecnología LIDAR es que van haciendo el recorrido con drones y toman fotografías de mayor cercanía y puede tener mayor precisión. En cambio en Google son fotografías satelitales y entonces yo pienso que la diferencia básicamente es el nivel de precisión que yo pudiera tener. A ver, los obstáculos de línea de distribución de baja dos veinte y tres veces no se consigue su altura de Google Earth que se hace con estos casos. Requiere levantamiento con estación total. Podríamos agregar como un atributo ya dentro del diseño, claro, o hacer el levantamiento en campo con estación total o con algún equipo, ¿no? Entonces, hay formas de poder definir eso. Dentro del programa podemos definir esas altitudes como atributos adicionales. Bueno, hay una pregunta ya sobre la distribución. Eso lo vamos a ver aquí en la distribución de estructuras. Entonces, ya estábamos aquí en el perfil topográfico de esta línea y vamos a continuar haciendo la parte de distribución antes que nos gane el tiempo. Y habíamos definido el empotramiento que es una característica o una definición nueva de esta versión donde definimos el empotramiento por distintos criterios. Las consideraciones que teníamos aquí... Acá hay un tema que muchas veces nos han preguntado y es bueno explicar. Cuando nosotros hablamos de consideraciones de cálculo, por ejemplo, para los vanos flojos, en los vanos flojos consideramos un vano mínimo. Usualmente podría ser 5% o 2%. Entonces, el vano flojo se entiende que no tiene tensión mecánica sobre los conductores. Eso es cuando tenemos que definir vano flojo. Cuando nosotros definimos las hipótesis, las hipótesis de cálculo mecánico o distribución de estructuras, definimos el esfuerzo detendido. Por ejemplo, aquí tenemos un valor inicial de 18% como hipótesis... para la hipótesis 1. Entonces, se entiende que la hipótesis 1, el esfuerzo inicial va a ser 18%. Pero hay un valor que es el pretendido. O sea, cuando hacemos el tendido del conductor, no le aplicamos inmediatamente el 18%. Siempre levantamos el cable sobre la estructura y lo dejamos durante un tiempo prudencial. Ese tiempo puede ser 24 horas, 48 horas. Entonces, en ese momento que hemos levantado el cable, le estamos aplicando también una tensión mecánica. Entonces, ¿cuánto es esa tensión mecánica? Puede ser 15%, 14%, 13%. Bueno, en realidad no hay un valor preciso, pero la idea es que sea menor que el 18%. Entonces, en las versiones anteriores, se manejaba este factor y se ponía 13% o 14%. Pero cuando variaba este valor, eso no se corregía. Entonces, en esta versión, lo que hemos hecho es definir un porcentaje, que lo pueden ver aquí, aquí está, cálculos. Entonces, para el pretendido, ya no aplicamos el valor fijo, sino un valor referencial o un valor relativo. Un porcentaje del esfuerzo detendido. O sea, acá cuando yo digo 85%, lo que estoy diciendo que ese es el 85% del esfuerzo detendido EDS. Si el EDS fue 20%, entonces el pretensado que aplicará el software será 85% de ese 20%. O si ustedes quieren 90%, bueno, 90% del 20% del EDS o del 18% del EDS. Entonces, aquí tienen que manejar un valor alto. O sea, es un valor ya relativo. Y cuando ustedes cambien el esfuerzo detendido porque quieren reajustar la línea o quieren cambiar algún tramo con un esfuerzo distinto, automáticamente el software va a aplicar esta corrección para los tramos que tiene tensiones diferenciadas. Bien, entonces vamos a ir a la parte de distribución. Ya sabíamos que para hacer la distribución tenemos que definir las estructuras del proyecto, las estructuras típicas. Voy a depurar aquí algunas estructuras y solo voy a agregar algunos elementos nuevos. A ver, acá hay unas preguntas que nos hacen. Para el pretendido de redes compactas para conductores de 360, ¿cuánto debería ser? El pretendido, como les digo, no tiene un valor predefinido. Digamos que se aplica un poco por experiencia y un poco a criterio. La idea es que no apliquemos el esfuerzo final de flechado, sino el esfuerzo menor al esfuerzo de flechado. No hay una normativa. En el caso, por ejemplo, del CIGRE, nos recomiendan valores de esfuerzo de tendido típicos de 18% o 20 o 16 en ese rango. Entonces, si el conductor es 336 casi mil, estamos hablando de más o menos 150 milímetros de sección, podría ser de repente 20% de esfuerzo de tendido para tener el conductor un poco más elevado. Pero ese valor va a depender de un criterio de experiencia fundamentalmente y también de cuánta carga le voy a aplicar a la línea. Cuanto más esfuerzo le aplico, mayor carga mecánica le voy a aplicar a la línea y puedo generar problemas en las estructuras. Pero si aplico mayor esfuerzo de tendido, voy a tener menor flecha y voy a poder hacer vanos más largos probablemente. Entonces, no hay un valor definido por criterio, no va definiendo. Pero los valores típicos, como les decía, son 18, 20 o 16%. ¿El porcentaje es el mismo para todos los niveles de tensión? No, tampoco. No son los mismos para todos los niveles de tensión. Los niveles de tensión, por ejemplo, los 220 KB utilizan secciones mayores de conductor. Entonces, hay que aplicarle mayor tendido, mayor esfuerzo de tendido. Conductores de distribución en 10 KB, 23 KB, pueden ser secciones de 25 milímetros. Son conductores de menor calibre. Entonces, si le aplico mucha tensión, voy a tener un esfuerzo muy grande sobre ellos. Entonces, se aplica un esfuerzo menor. ¿Qué criterios se maneja y bajo qué normas? Como les digo, hay normas que nos dan ciertas recomendaciones, pero no nos dan valores exactos. El CIGRE habla mucho del cálculo mecánico de conductores, de los esfuerzos de tendido, de la ecuación de catenaria, de la deformación del conductor. Y casi en las normas internacionales, digamos, la DGE, la norma americana, o incluso otras normas, se basan en esas publicaciones del CIGRE sobre el cálculo mecánico de conductores. En zonas de, acá hay una pregunta que nos da Indra, en zonas de costa tengo líneas de más de 10 años, ¿qué flechado debo realizar? ¿Son líneas existentes y qué flechado? Bueno, si la línea es existente, es probable que ya se ha deformado en el tiempo. Entonces, lo que se hace en líneas existentes muchas veces es levantar la flecha aplicando un reflechado. Y el reflechado puede ser el mismo que el proyecto inicial, o sea, el 18% o al 16%. Lo que pasa es que cuando uno hace el tendido de la línea y la línea entra en operación, después de un tiempo se deforma por esos esfuerzos mecánicos. Si el deformarse aumenta la longitud y eso significa que el esfuerzo final ha disminuido. Si ustedes hicieron el tendido al 18%, es probable que después de dos años ese conductor en flecha final ya esté trabajando de repente a 12% o a 10% del esfuerzo de tendido. Por eso que la flecha está muy bajo. Y para levantar la flecha lo que hace es que se hace su reflechado y se levanta nuevamente a la tensión de repente de 18% o 16%. Después del reflechado y ya se entiende que el conductor ya no va a sufrir mayores deformaciones porque eso ya pasó en el tiempo anterior. Ya está en la zona lineal. Acá hay una pregunta. ¿Cómo sabemos qué porcentaje le estamos dando en el tendido? Bueno, ahí se usan los dinamómetros que es el equipo clásico para medir la tensión que se está aplicando al conductor. Lo que entrega el software es cuánta tensión debería aplicar para obtener una flecha. Aquí justo lo vamos a ver en la siguiente parte. Aquí voy a seleccionar algunas estructuras. A ver, vamos a ir a algunas estructuras. Lo que pasa es que el tiempo siempre es bastante complicado en estas situaciones y el software tiene muchas herramientas, muchos accesorios. y lo que estamos pensando en el futuro es hacer, digamos, charlas periódicas de puntos específicos por YouTube, por ejemplo, de manera abierta, de manera que en cada charla podamos ver un caso particular, alguna característica particular y ustedes puedan participar libremente sin necesidad de tener que registrarse y todo eso, eso estamos viendo porque hay muchos temas que se pueden tratar sobre el diseño de líneas y el software en realidad con el tiempo ha ido incrementándose y ha tenido ya muchas opciones que en una sesión es imposible tratarlo. Aquí he cargado algunos elementos típicos para nuestra línea. Voy a simular una distribución de estructuras. más rápida. A ver, PS1, aquí está, PR3, PA1, PA2, 3, vamos a agregar algunos elementos más. Ya está. Entonces, vamos a agregar algunos soportes de manera rápida para el, para el diseño voy a usar postes de 13 metros, 13, 300, 13, 400, 13, 200. Ok. ¿Cómo saber qué estructura escoger? Eso va a depender de la normativa que estamos usando. En el caso de estructuras, sí, casi todas las empresas eléctricas o las empresas concesionarias tienen ya estructuras normalizadas. Entonces, de acuerdo a la normativa, ya existen tipos de estructuras para ciertas aplicaciones. Entonces, para alineamiento hay un tipo de estructura, para ángulo hay otro tipo de estructura. Entonces, eso es de acuerdo a la normativa. Eso sí, normalmente está normalizado. Y aquí en las bases de datos, por ejemplo, si uno va a las bases de datos de estructuras, ya acá podemos ver estructuras PS1, que son las de alineamiento, alineamiento, los A1 que son angulares, los R que son los de retención, eso está normalizado. También por experiencia uno puede definir qué tipo de estructura es lo que nos conviene según la topografía, entonces tampoco hay un manual que nos diga esta es la estructura, este es el modelo que vas a usar. Depende mucho de la experiencia y tomando en cuenta las normativas. Acá hay una pregunta que me hacen, ¿se puede usar normas ecuatorianas en cuanto a las estructuras? Sí, las estructuras están normalizadas por normativas de distintos países y de hecho, eso siempre comentamos, esta es la normativa peruana y hay una configuración para Ecuador, pero aquí para hacer una referencia, por ejemplo, aquí tenemos una normativa ecuatoriana en 69 KB, ahí está, entonces son estructuras de CENEL Ecuador en 69 KB, vamos a abrir otro archivo del MER, que es para líneas de distribución media tensión, un poco para... líneas de distribución normalizados de acuerdo a la normativa del Ecuador para distintos niveles de tensión, entonces eso está normalizado y el software viene con esas bases de datos, igual para otros países y si no está, uno lo puede cargar al software en cualquier momento. El webcast se va a grabar, se está guardando y se le va a enviar a los que han participado y están registrados para que lo puedan repasar después, además tenemos un tutorial para el día martes, hay un tutorial que es un poco más prolongado, son de seis horas, donde vamos a entregar este software a los que participan en el tutorial, pueden registrarse también el tutorial, es el martes y miércoles, que va a ser mucho más extenso, y ahí incluso el tutorial ya es certificado, entonces los que desean también podrían participar después en ese tutorial que va a ser el martes y miércoles, los horarios están publicados en las redes sociales y seguramente al final también les van a comentar la información. Entonces estábamos hablando de la distribución de estructuras, ya definí aquí las condiciones, ya definí los elementos que voy a usar, voy a definir las estructuras, aquí están los conductores, estos son los conductores normalizados para el caso de la DGE, igual pueden existir para otras normativas. Entonces la distribución es similar que lo que trabajamos en las versiones anteriores, pero tiene algunas particularidades que es importante tomar en cuenta. Aquí voy a hacer la distribución en red trifásica, sin cable, guarda con conductor triple AC50, poste 13300, aquí no importa porque no estoy usando neutro, entonces vamos a hacer la distribución con ese criterio. Ya está. Acá hay varias alarmas, varios elementos que aparecen, pero eso lo vayamos a comentar después. Esa es la distribución de estructuras en principio, no aparecen los conductores, bueno, si no aparecen aquí hay una opción que ustedes pueden activar, y activan y muestran todos los conductores, o de repente solo quieren mostrar el conductor más bajo, o el superior, bueno, esas opciones son manejables, ahí está. Entonces tenemos la distribución de estructuras. Eso manejábamos en la versión anterior también, pero hay un tema que es interesante. Por ejemplo, vamos a ir acá, redefine estructuras. Entonces, aquí tenemos la opción de distribuir estructuras automáticamente, haciendo cambios, en vértices, en retención, que puede ser para todo el proyecto, o podríamos definir para un solo rango. Entonces, esto de aquí es una opción de la versión nueva, donde yo puedo decir, yo solo quiero que haga el cambio entre la estructura 10 y la estructura 40, porque lo demás ya está cambiado, por ejemplo, ¿no? Entonces, podría hacer ese cambio y defino el rango, desde la estructura 10, hasta la estructura 40, solamente en ese rango aplique los cambios. Esa es una opción, ¿no? O la opción que viene por defecto es aplicar en todo el proyecto. Esto nos permite hacer cambios parciales por tramos del proyecto. Aquí voy a aplicar el criterio general para todo el proyecto. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, en fin de línea, estructuras tipo, bueno, no cargué, voy a colocar por mientras el PR3. En realidad debe de ser un terminal. En vano flojo también voy a colocar un PR3 temporalmente. En retención voy a colocar, digamos, el PRH. Debería ser el PR3 en principio, pero solo para efectos de la distribución voy a manejarlo de esta manera. Y las estructuras de retención voy a colocar cada mil metros. Esa es una pregunta que siempre nos hacen, ¿no? ¿Cada qué longitud de tramo debo colocar estructuras de retención? Eso va a depender del criterio de seguridad que uno quiera agregarle en el proyecto. Algunos pueden ser cada kilómetro, cada dos kilómetros, cada tres kilómetros, cada cuatro kilómetros. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que cuanto más largo cada tramo entre anclajes, la línea es menos segura. Es más probable que falle en menor tiempo. Por un tema de estabilidad mecánica. Cuando más corto sea el tramo, es más segura, pero también es más costosa. Entonces algunas veces decimos, eso va a depender del cliente o de la cara del cliente, ¿no? Los clientes que exigen mayor seguridad están pues sujetos a que la inversión va a ser mayor. Y los clientes que dicen, bueno, yo tengo menos monto para invertir, que usualmente pasa en los proyectos de electrificación financiados por el ente fiscal, por el gobierno central, o por los fondos públicos, procuran que los proyectos sean los más baratos posibles. Entonces las líneas se extienden más largo entre anclajes y resultan más baratos, pero menos seguras. Los niveles de anclaje también dependen del nivel de tensión, en la pregunta que nos hace Raúl Vicente. No necesariamente. Aunque de hecho, pues en una línea de transmisión, por ejemplo, de 220 kilovoltes, lo que buscamos es que sea mayor segura la línea. Pero ahí la seguridad, uno lo puede manejar por el árbol de cargas de las torres. Le ponemos mayor carga a las torres y ya es más segura. Pero incluso hay líneas que procuran, sobre todo cuando hemos hecho líneas para empresas del sector minero, pedían pues que las estructuras o las retenciones sean cada mil kilos, mil metros o cada 800 metros. Entonces prácticamente cada dos estructuras había una estructura de retención. es mucho más segura, de hecho. Y también hemos visto proyectos de línea de distribución, donde clientes de también, sobre todo entidades mineras, nos pedían pues estructuras de anclaje cada 300 metros. Entonces, no solo depende del nivel de tensión, depende sobre todo del nivel de seguridad. Entonces voy a hacer la distribución automática aquí con este criterio para los ángulos. Vamos a seleccionar la estructura PA1, PA2, PA3. Ahí está. Aplicamos. Ya se hizo el cambio. Aquí pueden notar que ya aparece la estructura de anclaje definida en ese nodo. No es el nodo más adecuado, pero podríamos cambiar aquí y colocar la estructura PR3. y eliminar esta estructura. Voy a cambiar esta estructura para una estructura PS1, 3L, por PS1, 3L. Ya está. Entonces, esta es una característica de la versión nueva que me permite hacer distribución por tramos. Otra característica, aquí voy a ver algún tramo que me permita hacer alguna distribución. Por ejemplo, acá. Acá tenemos una estructura entre anclajes. Hay varias alarmas aquí, pero por el tiempo eso no lo vamos a explicar. Lo que quiero mostrar es algunos alcances que tiene la versión nueva. Acá, por ejemplo, tenemos dos estructuras de anclaje. Y cada vano aquí tiene distintos valores. Acá está 293, acá 218. Sobre todo, si tenemos terreno plano, nos convendría hacer una reubicación de estas estructuras a vanos iguales. Entonces, puedo usar aquí la opción de distribución a vanos iguales. A ver, acá hay una opción de distribuir herramientas, distribuir vanos iguales. Entonces, selecciono este tramo y digo, en este tramo voy a distribuir a vanos iguales y automáticamente reubica las estructuras y cada vano tiene el mismo valor. 2,38, 2,38, 2,38. Entonces, esa opción es bastante útil, que es una opción de la versión nueva, cuando trabajamos en terrenos planos o semiplanos. para no estar haciendo distribución manual, porque ahí para no estar haciendo el ajuste con el mouse o desplazando a puntos fijos. Entonces, ya con la distribución automática, redefino automáticamente todos los tramos de la línea. Otra característica es lo siguiente. Por ejemplo, aquí tengo una estructura PR3 y yo quiero que en el proyecto cambie los postes solo a las estructuras PR3. Aquí siempre hemos tenido esta opción de cambiar estructuras. Esto había en las versiones anteriores donde yo puedo cambiar un armado por otro armado o un poste por otro poste. Pero resulta que yo quiero cambiar postes solo a las estructuras PR3. Entonces, es una opción que no teníamos y lo hemos implementado aquí. Y es esta de aquí. Voy a cambiar solo a algunas estructuras. Entonces, digamos, quiero aplicar solo para el PR3. O para el PRH. Le voy a aplicar postes 13.400 solo para el PRH. Entonces, fíjense aquí. Este PRH ya cambió. Ahora tiene poste 13.400. Antes era 13.300 como los demás. Aquí ya se hizo el cambio automático. Y así. Entonces, puedo hacer optimizaciones por tramos y por grupos de acuerdo a la necesidad. Otra característica que es interesante aplicando esta misma opción es esto de aquí. Eso se aplica sobre todo en zonas de cultivo. En zonas de cultivo, por ejemplo, en la zona costera, hablamos de Trujillo o la zona donde hay sembrío de arroz, por ejemplo, o en el Ecuador, por ejemplo, en las zonas del Guayas, en la zona del litoral, hay mucha lluvia, hay muchos sembríos de guineos, ¿no? y otras plantas, café, cacao. Entonces, los terrenos siempre están siendo regados y hay mucho fango. Entonces, necesitamos proteger la fundación con algún pedestal de concreto, ¿no? Se coloca un pedestal de concreto de repente de medio metro o hasta un metro, en muchos casos, sobre todo en torresías. Entonces, esos pedestales significan una altura adicional en muchos casos, en otros casos simplemente es una protección. Entonces, ¿cómo definimos el pedestal o el delta? Aquí está. Yo puedo decir, voy a aplicar a las estructuras PR3 un pedestal adicional de 0.5 metros. O voy a aplicar al PRH para anotar aquí. Aquí está el PRH, ¿no? Y subió ligeramente el PRH. No sé si se notó. Voy a aplicar aquí a los de suspensión para anotar un poco más. O de repente, más bien yo quiero profundizar el empotramiento, ¿no? Entonces, para profundizar el empotramiento, yo podría ir acá y decir, bueno, el empotramiento aquí, porque el terreno es muy fangoso, lo voy a profundizar a dos metros. Entonces, ya hicimos el cambio. ¿Ok? Y voy a hacer otra vez este cambio, cambio de elementos de estructura. Entonces, para la estructura PS1-3L, que es el que estoy viendo aquí, le voy a aumentar un pedestal de un metro a todo este grupo de estructuras y a todo el proyecto. Noten que subieron, subieron los pedestales, los cálculos aumentaron, la catena le sube, ¿no? Entonces, automáticamente eso queda definido aquí. Aquí puedo ver que en esta estructura tenemos un pedestal de un metro. Ya se definió el pedestal automáticamente, ¿no? Entonces, esas correcciones son las que presenta esta nueva versión. A ver. Bueno, yo creo que estamos sobre el tiempo. Ver algunas opciones más que podemos ver aquí. Estas opciones que habían aquí, esto creo que lo hemos comentado en versiones anteriores también, que es la opción de cálculos de cargas sobre las estructuras en condición final. Vamos a verificar, por ejemplo, qué está pasando en condición de viento para las estructuras que estamos usando en nuestro proyecto. Aquí, por ejemplo, tenemos problemas en muchas estructuras 13-300. El coeficiente de seguridad está en 1.98, en algunos puntos incluso está más. Entonces, hay puntos donde podemos agregar retenidas y hay puntos donde tenemos que cambiar la estructura. Entonces, lo que puedo hacer es cambiar la estructura. Por ejemplo, voy a hacer un cambio de estructuras para todas las estructuras PS1-13-NL. Voy a cambiar las estructuras para todos los PS1-13-NL. Voy a aplicar nuevamente este criterio que estaba usando aquí. para todas las estructuras PS1-13-NL que lo he usado en el proyecto. Voy a aplicar poste más robusto. Ya está recalculado. Ok. Y vamos a ver qué pasó con los cálculos estructurales. Para condición de máxima flecha. Fíjense, ya las estructuras tienen un factor de seguridad 2.56, 2.68. Ya están trabajando dentro del rango adecuado. Hay otras que no están cumpliendo las estructuras angulares. Aquí tendríamos que agregar la retenida. Y para eso también podemos usar la opción de distribución automática de retenidas. Aquí voy a hacer la distribución automática de retenidas en todas las estructuras de ángulo. Una retenida inclinada. Y luego vamos a verificar qué pasó con esos puntos de cálculo de estructuras para las estructuras de retención. Igual en máximo viento. Acá hay algunos datos. Creo que no puse el cable de retenida, pero aquí debe corregir el factor de seguridad con un cable y debo tener ya un resultado óptimo para ese tipo de estructuras. En todo caso, eso lo vamos a revisar luego. Bien, acá hay unas consultas más que nos están haciendo. Creo que el tiempo ya nos está ganando. Bien. A ver, decíamos. Acá hay una pregunta que nos hace Indra. Según la DG en el Perú, ¿no está definido la distancia para armados entre la retención? No, no está normado. O sea, no está normado específicamente. Pero, digamos que por recomendación general, muchos de ellos son recomendaciones verbales que hacen incluso algunos fiscalizadores o supervisores. Es que se coloquen estructuras de anclaje cada 20 o 15 estructuras para proyectos de electrificación rural según norma DGE. Pero no es que esté escrito en un papel y firmado por alguien que diga haga esto con 20 estructuras, porque siempre dan la opción abierta de que uno tiene que tomar el criterio de seguridad, ¿no? Pero en general manejan cada 15 o 20 estructuras para normas DGE, electrificación rural. En otros países puede ser distinto. J. Sergio nos pregunta, para agregar un conductor que no esté en la base de datos, ¿con qué datos bastaban para que sea simulado casi a la realidad? A ver, esta pregunta es interesante. Vamos a comentar aquí los datos que se tienen de los conductores. Esta es la base de datos de conductores. Entonces, el conductor que nos entrega el fabricante puede, normalmente nos entrega las características mecánicas, sección, diámetro, posunitario, carga, rotura, y también la temperatura, ¿no? Y la resistencia a la temperatura mínima y a la temperatura máxima. Normalmente los conductores trabajan máximo a 75 grados de temperatura máxima, ¿no? La mayoría de los conductores estándar. Entonces, eso nos entrega el fabricante, ¿no? También la sección y el módulo de elasticidad, el coeficiente de dilatación. Pero lo que normalmente no nos dan son estos de aquí, los polinomios de esfuerzo de formación. Entonces, para que la simulación sea más real, necesitamos estos polinomios de esfuerzo de formación. ¿No? Esa es la respuesta respondiendo a la pregunta de J. Sergio. Entonces, necesitamos esta data. Como el fabricante no nos entrega, casi nadie nos entrega esta data, en las bases de datos que ustedes van a encontrar en el software, ya tienen esta información. Pero si cargan un nuevo conductor y no tienen esta información, la recomendación es que carguen, utilicen un polinomio de esfuerzo de formación de un conductor del mismo material. O sea, si es triple AC de otro triple AC y si es de, y que tenga una sección similar. Porque esto es experimental, depende fundamentalmente de la sección y del material. Entonces, como es experimental, no es un dato tampoco normalizado, no es un dato único. Puede ser ligeramente variable, es experimental para darle mayor aproximación. Entonces, esto hay que tener en cuenta para tener una mayor precisión en los cálculos. La estructura tipo anclaje también depende del tipo de terreno. ¿Qué sucede si es una zona con muchos desniveles? Las estructuras de anclaje pueden trabajar en desnivel. Las anclajes tienen doble retención y pueden trabajar incluso con cadenas, con ángulos hacia arriba o hacia abajo, con vanos pesos muy fuertes. Entonces, ahí no hay problema. Las estructuras de anclaje trabajan incluso a muchos desniveles. Normalmente, cuando hay mucho desnivel de terreno, lo que hay que tener cuidado son con las estructuras de alineamiento, sobre todo los que son de aislador tipo pin. Porque cuando hay mucho desnivel entre una cadena y un vano y otro, puede haber una tensión mecánica fuerte, un desequilibrio de tensiones, que puede hacer que la espiga del aislador falle. Félix Cedillo nos pregunta, ¿Las catenarias de cada tramo cómo se analizan en el software? Las catenarias los define el software automáticamente en función al tipo de terreno. Entonces, este es el tipo de terreno. Entonces, cuando el software define la estructura de anclaje y esta estructura de anclaje, al momento de colocar estructuras intermedias, define un vano equivalente para este tramo y para este tramo calcula un parámetro de catenaria único. Porque recuerden que la distribución inicial se hace con el modelo de vano equivalente. Después, en la condición final, eso cambia. Pero inicialmente, para la iteración, se trabaja con vano equivalente. Entonces, el software calcula el vano equivalente de acuerdo al terreno, al desnivel real. Entonces, con ese vano equivalente, define el parámetro de catenaria y define las catenarias para ese vano equivalente, para ese parámetro de catenaria, para el perfil real. No es, esa pregunta algunas veces nos han dicho, pero en el cálculo mecánico yo tengo que definir plantillas. No, acá ya no necesita plantillas. Las plantillas eran antes de que tengamos este tipo de herramienta. Entonces, aquí la plantilla ya es referencial. Puede ser para un reporte adicional, como un cálculo mecánico de conductores, para una tendencia de esfuerzos, pero para la catenaria real del perfil, el software define la catenaria real en función al vano y al desnivel que hay entre cada estructura. Y en función a eso, hace el cálculo posterior para las nuevas hipótesis. Las prestaciones, ese es un tema más amplio, que hemos hablado de prestaciones en el CAMREL, pero hay que calcularlo externamente, las prestaciones para cada tipo de armado y por cada tipo de poste. Para eso, hemos hecho otro webcast de CAMREL. En todo caso, también en el canal YouTube de Aves e Ingenieros pueden encontrar webcasts gratuitos y que están disponibles, que ustedes pueden ver, donde hemos visto cómo se calculan las prestaciones de estructuras utilizando el CAMREL. El link para registrarse, entiendo, es que para los tutoriales, sí le van a enviar al final el link o está publicado también en Facebook para que se puedan registrar. Siempre hacemos publicaciones de los temas que vamos a tratar y ahí se envían los links a todos los que se registran. Si uno de los tramos de línea se deriva de la línea principal del programa, ¿me valora los cálculos mecánicos totales en el poste de derivación? Sí. Eso sí lo hace, pero eso lo hace como cálculo mecánico. Bueno, como estamos sobre el tiempo, voy a responder las preguntas que están aquí antes de que ya se aburran y se vayan de la charla. ¿Se puede estimar el peso de la torre? Bueno, actualmente no tenemos implementado el modelo de estimar el peso de la torre. Sí hay modelos que permiten hacer la estimación de peso de la torre en función al árbol de cargas. El DLTCAT, la versión full, le permite hacer el cálculo de árbol de cargas, pero todavía no tiene la opción de estimar el peso de la torre. ¿Cómo podemos inscribirnos para el próximo seminario? Todos los seminarios se publican en las redes sociales, en el Facebook principalmente, y también se envían a todos los que tenemos en las bases de datos que han participado en eventos anteriores. Entonces ahí le mandamos los enlaces para que puedan registrarse para los seminarios, cursos, todos los eventos académicos que vamos realizando. Alarmas cuando no cumplimos. Acá hay una pregunta de Gabriel Sánchez. Hay alarmas del programa. Las alarmas que ustedes ven aquí en la pantalla son precisamente las alarmas. Esta de aquí, la flecha en horizontal, significa que no se cumple con la capacidad de carga transversal, porque tenemos un exceso de carga transversal para esta estructura. Eso es una de las alarmas y esta flecha hacia abajo es una alarma que indica que tenemos un exceso de carga vertical para esa estructura de acuerdo al límite que hemos planteado. Hay una pregunta que nos dice, ¿se mejoró algo la versión anterior para el diseño de redes ecológicas para el ingreso de datos de conductores? De repente ha tenido dificultades en el cálculo, en el ingreso de datos de conductores, pero es cosa de que pueda, a través de soporte, le pueden explicar este proceso. Porque el proceso de cálculo de conductores para líneas ecológicas es similar que los otros modelos. A ver, por ejemplo, aquí no tengo un conductor ecológico, pero voy a crear, digamos, un elemento. Entonces, uno carga aquí, aquí está un conductor ecológico, compacto. Entonces, básicamente lo que hay que definir es la sección del conductor portante, la carga de rotura del conductor portante, el módulo de adicidad, o sea, todo lo que es el portante. Aquí se define, está bastante explícito. Y luego aquí, los datos del conjunto, o sea, de todo el conjunto de conductores compactos. Que vendría ser el diámetro exterior, que es la suma de los, de las tres fases, más el conductor portante. Y el peso unitario, que sería la suma de los pesos unitarios de las tres fases y del conductor portante. Entonces, este es el formato de ingreso de datos para conductor, para líneas ecológicas. Tiene, es un formato distinto al modelo normal, pero yo creo que está bastante explícito. Y si hay alguna dificultad, igual lo pueden seguir apoyando a través de soporte. Este proyecto, si, si hablamos de utilizar datos del Google, de hecho sería, acá hay una pregunta de Celtromintz. De hecho, si usamos datos del Google, la idea sería para calcular proyectos preliminares, costos referenciales de un proyecto o para, por ejemplo, cuando hacemos proyectos de inversión en el Perú, tenemos que hacer un proyecto de inversión previamente y tiene que ser aprobado para que vaya a la fase de presupuestación. Entonces, para toda esa parte es muy útil utilizar datos del Google, ¿no? Podemos descargar planos, datos, si estamos generando un reporte que nos permita diferenciar software, de hecho, permite diferenciar datos, elementos ya existentes, elementos nuevos para que pueda reportar por distintos rancos, ¿no? Esa es la pregunta de Santiago Regalado. Si nos puede ayudar con el software, gracias. Sí, a los que participan en el tutorial, vamos a entregarle el software para que tengan acceso al uso del software y también vamos a estar publicando la versión demo para que los que deseen probar el software libremente puedan descargarlo y tengan que utilizar las herramientas que ofrece esta nueva versión. Nos puede indicar un plano de árbol de cargas que nos realizado por este software. A ver, voy a mostrarles alguna pantalla que nos presente. Aquí hay una opción. En realidad, el árbol de cargas se aplica para torres de celosía, pero aquí hay una opción donde yo puedo seleccionar y calcular un árbol de cargas. Entonces, lo que entrega el software no es un plano precisamente, sino los valores de las cargas en cada punto, punto uno, punto dos, punto tres. Estos puntos están en las bases de datos de las estructuras especificados, cada punto de engrape, ¿no? Esta es la condición normal y las condiciones de rotura de cable falla uno, falla dos, ¿no? Este es el formato de los árboles de carga que entrega el software. El sistema nos permite el cálculo de caídas de tensión. No, el DLTCAT no hace el cálculo de caída de tensión. Lo que sí permite es calcular los parámetros eléctricos. Aquí ustedes pueden calcular los parámetros eléctricos de la línea. Cuando es una línea de distribución asume que no hay un... Básicamente calcula la impedancia del Z, pero cuando ya trabajamos con líneas de transmisión calcula también la admitancia, el Y, de manera que pueden tener el modelo Z o el modelo Y que puede ser utilizado para cálculos eléctricos de caída de tensión o cálculos de otras simulaciones de repente de flujo con otras opciones. ¿Hasta dónde se han simulado los aisladores cantidad y tipo fueron seleccionados? No, los aisladores y tipo están asociados al tipo de estructura en la base de datos. Sí hay una opción de poder cambiar los tipos de aisladores por altitudes, por ejemplo, y poder definir por altitudes o rangos los tipos de aisladores que fueron variados. El software considera el efecto CRIP y cuando nosotros hablamos de los tipos de conductores, aquí los tipos de conductores perdón, en las bases de datos, bases de datos, tipo de conductores. Decía aquí que hay que incluir la curva de deformación del cable y la curva de deformación CRIP. Si tienen estos valores, el software recalcula el efecto CRIP y calcula y presenta los resultados en la condición final. Si esos valores son cero, el software solamente va a calcular como si fuera modelo lineal. Pero tienen en todo caso la opción de poder agregar en la hipótesis de flecha máxima el equivalente térmico por efecto CRIP y lo pueden simular también solo en la flecha máxima. Permite cargar nuevos armados y el software puede cargar cualquier tipo de armado a la base de datos. Para mitigar los esfuerzos se puede colocar anclajes en el programa. Claro, para mitigar los esfuerzos lo que se coloca es las retenidas o los tensores o las riendas o los anclajes y con eso se resuelve el problema de los excesos de esfuerzo en las estructuras. Me pongo a los bordes para el desarrollo de ingeniería en línea 3D entreguemos planos en taller y planos de montaje. Sí, esa es una opción interesante de presentar en 3D. Bueno, en 3D por ejemplo se puede exportar a Google y mostrar el detalle de los datos pero ahora hay otros temas ya que se está utilizando en algunos países que es el tema del BIM donde se presentan los desarrollos estructurales o desarrollos de las obras en 3D. El objetivo de esta herramienta es fundamentalmente el cálculo mecánico y diseño de la línea. Seguramente en algún momento vamos a ver la opción de reportar entradas a ese tipo de tecnologías también. Para el cálculo de flechado ¿de qué depende del esfuerzo tendido inicial y las temperaturas variables en el proyecto? Bueno, hay muchas preguntas aquí que han llegado voy a tratar de responderlas todas para poder cerrar la sesión de hecho siempre cuando hacemos esta actividad nos vienen varias preguntas entonces vamos a programar más bien tutoriales abiertos por YouTube para tratar temas específicos y poder explicarles puntualmente esos temas porque es muy amplio el tema del DLTCAT y el diseño de líneas ¿no? El programa calcula las dimensiones de crucetas y ménsulas no calcula las dimensiones pero el programa tiene la opción de poder calcular si las crucetas que se han considerado están dentro del rango adecuado y si no cumplen con los requerimientos se puede cambiar con crucetas de otras dimensiones ¿no? ¿Calcula la cantidad de retenidas y su distribución? Sí, calcula la cantidad de retenidas y su distribución bueno, la cantidad en realidad lo calculamos con el CAMBR y en el DLTCAT lo que hacemos es distribuir esa cantidad para verificar la condición final de esfuerzos de las estructuras ¿el software calcula para conductores autoportantes en media tensión? Sí, el software calcula para conductores autoportantes para conductores de fase independiente para conductores de redes compactas cualquier tipo de configuración un armado un armado PR3 trifásico ¿hasta cuántos grados de desviación como máximo puede operar? Bueno, la recomendación es que trabaje ángulos pequeños hasta 5 grados como máximo pero en algunos casos en algunos proyectos digamos deciden colocar incluso ángulos de 10, 15, 20, 30 grados pero si ponen ángulos mayores la recomendación es que coloquen retenida transversal a esa estructura porque si no va a tener problemas por carga transversal y también hay que verificar el tema de la cruzeta que puede fallar por los desequilibrios por el ángulo ¿cómo accedo al uso de los amortiguadores? El cálculo de amortiguadores el software no lo hace como amortiguador pero sí permite la distribución de amortiguadores por una tabla predefinida que uno lo puede cargar al software en caso de líneas de transmisión doble terna esta versión exporta la tabla de tensado a cada terna sí exporta la tabla de tendido por cada terna porque cada terna puede ser de un conductor distinto y puede tener condiciones ambientales distintas incluso puede tener fibra óptica tiene una tabla distinta el OPGB doble tiene una tabla de fechado distinto entonces las tablas de tendido lo exporta por cada tipo de conductor que estemos usando en el proyecto ¿cuándo considera el equivalente térmico por CRIP? ya se considera el cálculo de ingreso final el equivalente térmico por efecto CRIP se usa mucho en diseños que utilizan el modelo europeo el modelo europeo no hace el cálculo de esfuerzo final por curvas de deformación de cables sino simplemente incluye a la hipótesis de fecha máxima un equivalente térmico entonces no toma en cuenta estas curvas de deformación en ese caso usamos el equivalente térmico si usamos el modelo americano usamos la curva de esfuerzo de formación y tenemos la condición final del conductor o flecha final hasta que voltaje realiza el diseño no tiene límite de voltaje como les decía al principio podemos trabajar en líneas de distribución incluso redes de baja tensión donde queramos simular la flecha del recorrido de la línea o líneas de 500 KB o más inclusive que utilizan varios conductores por fase la base de datos está actualizada la base de datos se va actualizando periódicamente pero más bien se actualiza es una pregunta de Edito a la las bases de datos se actualizan principalmente por requerimiento de los usuarios entonces cuando un usuario tiene información distinta o tiene una información que no está en la base de datos le vamos incrementando esas bases de datos en software como parte del soporte y le mandamos el archivo o el mismo usuario también lo puede actualizar y lo puede cargar eso no está limitado el usuario tiene la libertad de poder crear y actualizar su base de datos y para eso le damos un curso sin costo cuando es usuario del software las tablas de fechado dadas por el software por el AC es 100% seguras bueno las tablas de cálculo las tablas de fechado están calculadas de acuerdo a los cálculos de la ecuación exacta de la catenaria entonces la flecha que se entrega para la temperatura que está definido está garantizado diría yo al 100% ahora depende de cómo trabajamos en campo ese es otro tema porque en campo no siempre muchas veces nos gusta respetar los cálculos en campo muchos toman decisiones propias y entonces los cálculos que hemos hecho quedan solo en el papel eso hay que tener cuidado el CAMBREL se vincula o enlaza con el DLTCAT si estamos haciendo un enlace para que se vincule y automáticamente jale las prestaciones calculadas para el DLTCAT trabaja para redes primarias si puede trabajar para redes primarias si es que quiere simularlo en perfil topográfico el DLTCAT nos da una longitud total del cable si les da la longitud del cable considerando la deformación de la catenaria entonces les entrega la longitud total del cable en función a los pandeos que se ha producido en el tendido en la base de datos hay opción para que pueda calcular los conductores donde exista nieve eso no depende de la base de datos sino de las hipótesis entonces en las hipótesis de cálculo mecánico conductores hay que agregar una hipótesis donde consideremos un espesor de hielo y con eso ya el software calcula para esa condición el espesor de hielo va a depender de la definición o de las normativas que aplique entonces si trabaja con un espesor de hielo pero ese espesor de hielo hay que definir en las condiciones ambientales o en las hipótesis del programa el programa calcula las pérdidas por efecto corona calcula las pérdidas por efecto corona internamente para el cálculo de los parámetros eléctricos sobre todo en línea de transmisión pero estamos haciendo un módulo que permite hacer análisis eléctrico y podamos ver pérdidas corona pérdidas sur y otros efectos para una línea pero el DLTCAT como versión no está calculando el análisis eléctrico o en todo caso en la parte eléctrica lo que calcula básicamente es la temperatura máxima por ampacitancia y los parámetros eléctricos ¿por qué? porque la orientación del DLT está principalmente al desarrollo del diseño de la línea desde el punto de vista mecánico ¿se le pueden facilitar la grabación? si le vamos a pasar la grabación lo vamos a publicar en YouTube porque va a estar en acceso libre no hay problema se puede aplicar el DLTCAT para cálculo mecánico para armados de red secundaria si hablamos de cálculo mecánico de armados yo diría que más bien utilicen el CAMREL el CAMREL puede hacer cálculo mecánico de armados de baja tensión de media tensión de cualquier tipo de estructura entonces si hablamos de DLTCAT y quieren hacer diseño de red secundaria verificando el cálculo del perfil topográfico y las catenarias reales entonces si pueden aplicar el DLTCAT pero si es solo para calcular estructuras más en todo caso sería que usen el CAMREL que es el que está orientado al cálculo mecánico de estructuras ¿quién se encarga de sacar el plano de árbol de cargas para el diseño de la torre? bueno el árbol de cargas lo pueden calcular con el DLTCAT es un árbol de cargas típico bien yo creo que hemos absuelto todas las consultas a ver Guille nos pregunta y eso para baja y media tensión entiendo que había una pregunta de Guille a ver a qué se refiere para el cálculo de prestaciones entiendo yo sí el cálculo de prestaciones es para puede ser para baja media tensión pero el CAMREL trabaja para postes monopostes o postes tipo H en configuración sencilla pero si hablamos ya de alta tensión con torres de solucía postes metálicos la idea ya no es calcular la torre sino más bien calcular el árbol de cargas y para que el fabricante nos fabrique la torre o el poste metálico en función a los requerimientos de nuestro árbol de cargas hay una pregunta final en qué casos la estructura siempre debe llegar retenidas normalmente las retenidas las estructuras terminales y las estructuras de retención o doble anclaje siempre deben llevar retenidas longitudinales las retenidas angulares la mayoría siempre deben llevar retenidas transversales la mayoría de casos algunos por cálculo no requieren pero por práctica común casi a todas las estructuras angulares se les coloca retenidas transversales bueno muchísimas gracias a todos por el tiempo yo creo que el tiempo siempre es enemigo en estas situaciones y ya nos ha ganado el video se está grabando terminado esto se va a publicar en el canal de YouTube los invito a que se suscriban al canal y puedan ver este video y otros videos de webcast similares la próxima vez que hagamos este tipo de webcast lo vamos a hacer probablemente directamente en YouTube abierto para que directamente puedan registrarse ahí y puedan ver los videos que se están desarrollando y las grabaciones muchas gracias por su tiempo los invito nuevamente para los próximos tutoriales les voy a dejar aquí a ver creo que está Corina en el otro canal para que nos dé el saludo final a todos los participantes si ingeniero acá me encuentro muchas gracias por muchas gracias y también quisiera agradecer a todos los participantes por su tiempo brindado para este webcast ahora les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver bueno entonces les quería agradecer a todos por su tiempo y también así mismo invitarlos a participar en nuestros cursos y tutoriales online que tenemos disponibles para todos ustedes por ejemplo el próximo al realizarse es el diseño de líneas de distribución y transmisión con DLTCAT 2021 con el mismo software que se ha utilizado para este webcast también tenemos el siguiente que se realizará el de ingenierías de líneas de distribución y hasta 35 cabe con DLTCAT y también tenemos como estaban pidiendo para baja y media tensión el curso de ingenierías con el DLTCAT 2020 así mismo también tenemos disponibles los cursos virtuales que a diferencia de los cursos online estos les permite aprender a su propio ritmo ya que tienen un tiempo más avanzado y la plataforma siempre está abierta a las 24 horas del día y además les quería invitar que tenemos unos super descuentos por el lanzamiento de los software DLTCAT y Camden es hasta solo hasta el 15 de junio que están a mitad de precio y también las licencias temporales en el cual por su suscripción por ejemplo si piden un mes se les brindará el software por dos meses o si piden por un año y si entran por ejemplo un año como les decía pueden publicar hasta dos años o sea que es una super oferta que pueden aprovechar así mismo si tienen dudas están los contactos del área comercial están los correos los números de whatsapp donde ustedes pueden escribir sin ningún problema todas las personas pueden escribirnos ahí o sea por ejemplo ahí está me están pregunto me parece un momento y tenemos acá las redes sociales donde pueden seguirnos por ejemplo tenemos el facebook el twitter y tenemos youtube en youtube por ejemplo se va a estar colgando el webcast del día de hoy se estará colgando en un par de horas si en un par de horas prácticamente a ver si la web nos ayuda un poco y bueno eso creo que sería todo y de nuevo muchas gracias por haber participado les dejo otra vez otro momento el área de los números del área comercial y el correo para que ustedes puedan escribir tiene más dudas sobre los sobre los programas y los cursos tutoriales online que estamos brindando ahorita ahora le pueden tomar un screenshot una fotito así para que puedan tenerlo ahí presente y bueno eso sería todo creo que aquí acabamos siempre agradeciéndoles a ustedes por haber participado y creo que nos encontraremos en una próxima ocasión muchas gracias 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 Gracias.